No puedo creer que no quieras que estemos juntos Y la pasamos bien ¿Y quién te dijo eso? Yo te lo digo ¿Cómo no voy a querer estar con vos? Si me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta ¿De verdad? Además no hice otra cosa que pensar en ti todos estos días No te creo ¿Te juro? De verdad, de verdad, de verdad De verdad, de verdad, de verdad Es más ¿Qué? Tanto pensé en ti Que tengo un regalito que te puede poner contenta ¿Para mí? ¿Y me decís qué es? Dale Te conseguí un departamento ¿Qué es esto? Le ataron las manos antes de matarlo Pensé que el linfono iba a decir fractura de muñeca Como en el caso de Solange Me atirla a pensar que sufrió antes de morir No pienses en eso, Laura Y lo más probable, ¿no? No tiene ningún sentido pensar en eso ahora Te robás manos ¿Es solamente el tiempo necesario como para borrar los archivos de la computadora? Todo esto le pasó por jugar con fuego Nada, me da un poco de vergüenza Que me consigas un departamento ¿Vergüenza por qué? No, no, no te tiene que dar vergüenza Son departamentos que están en sucesión Y que en este momento yo los manejo Está todo bien Ah, ¿y estás seguro que yo lo puedo usar? Absolutamente seguro Además, los podés usar y no tenés que pagar un peso ¿Qué? ¿No te gusta? Me encanta ¿Estás bien? Me encanta que te preocupes por mí Gracias ¿Y a Erick cómo te lo puedo agradecer? Bueno ¿Qué haces? Que estoy esperando ¿Cristian volvió? No, no volvió, no está Yo estoy esperando que te ha tomé unos papeles y así me voy Ah Sí, ¿sabés qué? Hace un montón que yo quiero hablar con vos ¿Hablar conmigo? Y vos y yo de qué tenemos que hablar ¿Podés ahora? Un ratito Vení Vení un segundito Pero... Vení, vení un poco Bueno Perdón, ¿no? Que te agarres justo a vos Pero es que sos la única persona que... Que me puede Yo no, no, no puedo más Ajá No puedo más No sé cómo... Cómo seguir con esto Esta no es la... La vida que yo quiero para mí Y no sé cómo sostenerla Y yo... ¿Vos sabés cuánto amo a Cristian? Sabés que lo amo profundamente ¿No? Ajá Lo sabés Y sabés también que dejé mi vida para acompañarlo Para que él pudiera crecer y brillar, todo eso También lo sabés Pero vos... ¿Qué, qué, qué? ¿Vos sabés algo? ¿De qué? Por ejemplo, ¿por qué él pone tanta distancia entre nosotros? Te lo estoy preguntando bien Solamente para que me ayudes a pensar Porque sos su amigo Y yo necesito saber cómo puedo hacer Para convertirme en la mujer que él necesita Y es por eso básicamente que te estoy... ¿Él está con otra mujer? Marga, yo no sé nada La verdad que no... No sé nada porque no pregunto Porque él no me cuenta Yo no... No, no, recuerdo Pero si él te contara ¿Vos me lo dirías a mí para ayudarme o no? Y no sé por qué nunca me cuenta nada Porque no... Hola, ¿cómo estás? Mirá, ahí está todo, me está llamando Me tengo que ir No, no, discúlpame Y bueno, que esté mejor Perdóname que te... Perdón, es que está... No te preocupes Y ojalá que esté mejor, ¿eh? Hasta luego Sí, ojalá Son todos tan mentirosos los tipos Perdóname la demora Pensé que a lo mejor te interesaba quedarte con esto No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Un poco más tarde ¿Querés que vayamos a tomar algo por ahí? ¿Podemos hacer algo así como tranqui? ¿Qué champú estás usando? ¿Estás prendiendo el pelo? No te confundas Quiero verte la cara Brillando como una esclava negra Sonriendo con ganas Lejos, lejos de casa No tengo nadie que me acompañe A ver la mañana Ni que me dé la inyección a tiempo Antes que se me pudre el corazón Ni caliente estos huesos fríos Lo siento No tengo novedades intensas para darte ¿Qué pasó? ¿No te llamó? No, era obvio Este chico tiene otras cosas en la cabeza En cualquier lado Menos donde debería tenerla Bueno, ¿qué hago? ¿Lo vuelvo a llamar? Por supuesto ¿Te parece? Voy a quedar como una pesada y por ahí, ¿sabés qué? A mí le gustó Imposible ¿Por qué es imposible? No todo el mundo tiene los mismos gustos Dejate de decir pavadas El tema es que Lalo es muy tímido Necesita que le des un empujoncito Y vos no se lo estás dando Ok, decime vos ¿Cómo seguimos? ¿Conseguiste a alguien que te ayude? Que te avive ¿A mí? Sí, rica A vos A ver Yo sé quién te puede dar una mano Dejame que haga un par de llamados Ok, chao María, ¿estás? Acá Yo sabía que te iba a hacer mal No tendrías que haber ido a buscar las cosas de Marcos Alguien lo tenía que hacer, ¿no? Oh, mi Dios Siento que es una pesadilla todo esto No puedo creer que esté muerto Siento que una parte de mí se fue con él, ¿sabés? Si bien no me casé enamorada Y nuestro matrimonio fue un fracaso, no sé Que no lo puedo creer Muy triste que alguien con quien uno compartió tantas cosas No tanto tiempo Termina así, muerto Asesinado Como un perro Laura, vos ahora estás afuera, ¿eh? Y a mí me parece que es la mejor decisión que tomaste en mucho tiempo Además, a esta altura me parece demasiado peligroso Yo te quería preguntar Este chico, el Chiqui Flores ¿Es posible que sea el asesino? No No Es uno de los sospechosos Él no pudo haber matado a Marcos Estaba preso cuando eso sucedió Para mí es una de las personas de su entorno Como el representante o el abogado ¿Hablaste hoy con él? ¿Con el Chiqui? ¿Qué le voy a decir? Él sabe que vos estás así, ¿eh? Él no sabía de mi relación con Marcos No era bueno para el caso No lo tenía que saber Siento que hay un abismo entre nosotros dos Cuanto más cerca quiero estar de él Mucho menos vamos a poder estar juntos ¿No pensaste que por ahí cuando pase un poco todo, ¿eh? ¿Ahora le podés contar la verdad? No No, no No me perdonaría que haya tardado tanto tiempo en decirle todo esto ¿Quién soy? ¿Y si te llama, eh? Voy a tener que inventar alguna excusa para que me dé un tiempo Para no vernos Eso va a estar bien Batata, muy bien, batata, muy bien, ¿eh? Muy bien Marga me estuvo preguntando si estaba con otra ¿Y qué le dijiste? ¿Y qué le voy a decir? Le dije que no ¿Y mía? ¿Qué se ve de mía? Y la tendría que llamar, pero... No sé qué decirle ¿Y eso? ¿Llamar a para ver cómo está o me sea? Claro, ¿después qué le digo? ¿Eh? Llamarme en un par de días A ver si yo tengo los huevos para solucionar lo de Marga Y ella va a pensar que yo le estoy mintiendo Que estoy ganando tiempo Que quiero volver con Marga Me va a putear Y tiene razón ¿Eso le digo? No, 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 tiene razón ¿Y a Marga qué le vas a decir? Que quiero volver, bueno Que estoy desesperada por volver No, no jodas, no jodas, no jodas ¿Qué vas a hacer? No sé No sé, no se va a esperar a que me llame mía No Para mí llamala Llamala vos Ella está esperando eso Que vos la llames Si vos desaparecés Y vos te Te borrás Va a pensar que Que la abandonaste No sé Me va a desplazar la cabeza, mono Yo te hablo desde el corazón Por ahí me equivoco Me encantás Vos también me encantás Qué hombre Me volvés loca Ay, Nino Sos lo más Me encantás mucho, mucho, mucho Hola Epa, parece que estamos de buen humor Bueno, Tato Ya nos conocemos mucho Vos y yo Sabés que le quiero poner buena cara siempre En los momentos difíciles Y bueno Este es uno de esos Ya estoy grande Para empezar de cero Tiempo al tiempo Yo te voy a ayudar Mirá Tengo un trabajito muy interesante Para proponerte ¿Soy todo y dos? Pero veámonos No quiero contártelo por teléfono Decime dónde y cuándo Tengo que terminar un par de cuestiones ¿Te parecen un par de horas en casa en mi oficina? Muy bien Ahí estaré entonces Excelente Bye, bye No mensajes No mensajes ¡Gracias! 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 ¿Qué haces, mono? ¿Qué estoy? ¿Sabés que estaba... estaba buscando los... los... el departamento y todo eso? Hay un par que están buenos. Ahí, ahí. Che, che, ¿vos tenés plata para pagar el alquiler? Sí, bueno, me zarparon plata, pero un alquiler puedo pagar, eh. Si no, yo con algo te puedo ayudar. No, sí. Igual me tenés que ayudar, no con plata, pero con otras cosas me tenés que ayudar. Decime. Va a tener que ir a nombre tuyo, porque yo no puedo. Está bien, no hay problema. ¿Vos estabas llamando para ir a verlo ahora? Te acompaño, eh. ¿O estabas llamando a mía? No, no, no. Dale. No, 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 estoy con esto, estoy... ¿Te llamó ella? No... Ay, no, no sé por qué no llamas. ¿Por qué no la llamas? Para ver por qué no llamas. Ya, pero volvemos a lo mismo. Bueno, me... Hablo sin certezas, la confundo más... ¿La confundís a ella? ¿O te confundís a vos? ¿Sí? ¿Hablaste? Ay, hermana, cómo te cuesta, eh. Es complicado que voy a hacer. No, siempre es complicado. Si uno sabe quién soy en realidad, ¿qué querés que haga? Laura, mira, yo llevo años de casada. Años. Y todavía no sé en su totalidad muy bien quién es mi marido. Uno nunca termina de entender bien quién es el otro, de saber quién es. ¿De qué pelotudez me estás hablando? Yo soy policía, me meto en el mundo de él para investigarlo. ¿De qué pelotudez me estás hablando? ¿De tu marido? Bueno, lo que te digo es que si lo de ustedes es real, cuando se sepa la verdad, eso tiene que servir para fortalecerlos. No es así. Laura, vos estás mal. No es así, no, no es así. Estás mal, estás triste. Si él te hace bien, ¿por qué no dejas que venga, que te contenga? ¡Pero si tengo que tomar distancia! En algún momento va a llamar, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahí? Me voy a pedir unos días. Qué temprano anocheció que ya salieron las estrellas. ¿Cómo te va? ¿Qué? ¿Me viniste a ver? ¿Entrenabas hoy? Vos no sabías. Ay, viniste. Igual sos una reina, ¿no? Pasa que hubo un enroque con la reserva, porque al profe... ¿Vos me viniste a ver a mí?